El primer episodio de Vampyr Vamos a empezar nueva serie en el canal En este caso vamos a estar jugando a Vampyr Sabéis, es un juego, bueno para que no lo sepas Somos un vampiro Estamos en el mundo ambientado de los vampiros Ahora aquí de hecho nos estima un poquito algo relacionado con el juego Es un juego en el que todas las decisiones que tomemos Van a modificar el transcurso del juego Y entiendo también que el camino que vayamos recorriendo por el juego Va dependiente de las decisiones que tomemos Entonces aquí dice que Vampyr se basa en los conocimientos médicos Demostrados de 1918 De hecho nos da una fecha exacta El juego se toma ciertas libertades a la hora de establecer Posibles vínculos entre teorías científicas Y gratuitas sobriaturales Con el fin de contribuir a la historia En otras palabras No intentes curar ninguna enfermedad usando las recetas Que aparecen en el juego En la vida real se entiende, claro que sí Ninguna rata resultó herida durante el desarrollo del juego Ya ven de los poquitos de coña Bueno espero que se esté viendo y escuchando bien En principio yo lo veo que está todo correcto Cualquier cosa que estáis por ahí pues me hacéis el feedback Y me hacéis si se escucha Y se ve todo correcto Que queremos no ver a nadie por aquí Vamos a empezar Vamos a darle por aquí a intro Aquí lo dice Todas tus acciones tienen consecuencias Este juego utiliza la función de autoguardado Cuando aparece el icono Es que se ha guardado automáticamente Vale Y tus acciones salvarán O Condenarán A la ciudad Vale tenemos como una doble moral No podemos hacer o en plan buenos O en plan malo Entiendo ¿No? Ok ok Dejadme antes que nada Que compruebe que esto está yendo Correcto Antes de empezar 100% Por si las costas ¿Vale? Vale Vamos a darle por aquí A entrar Yo creo que sí que va bien ¿No? Dice que no hay actividad reciente Dice que estoy en mi directo ¿Sí? Dime que funciona esto No tiene que manteneros por aquí todavía Realmente lo siento funcionar Switch Ok Reproduciendo Vampyr A ver que me está cargando Para comprobar que esto funcione Sí Parece que sí ¿Verdad? Sí 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 Estoy aquí Estoy aquí Perfecto Listo pues Habiendo comprobado que esto funciona correctamente Vamos a comenzar Vale Vamos a seleccionar una raluna de guardado Tenía un inicio Simplemente para probar que funcionase Pero lo he borrado Así que empezamos desde cero Nueva partida En principio las opciones Si se han guardado las que yo puse Debería estar todo bien Como la calidad al máximo Por ejemplo 19-20 Sí Todo al máximo Calidad máxima Correcto Y vale Nada más Vamos a hacer nueva partida Este juego de dificultad Está asociada a tus acciones Ajá Cuantas más vidas arrebates Pues no me ha dado tiempo a leer lo que ponía por ahí Algo ponía No me ha dado tiempo a leer lo que ponía por ahí No me ha dado tiempo a leer lo que ponía por ahí No me ha dado tiempo a leer lo que ponía por ahí Cuando la religión haat cabrón Cada plantأ tergé Ellos amarlosían a laED Señora Estке Venía a las � сторону Estreato Estreato Las máquinas Chau Cosas Estrebatan Siegur Podernos looking Lo que es la oscuridad Lo que es la oscuridad Lo que es la oscuridad Lo que es laука Lo que es la piedra Lo que es la meer Lo que es la por Radio Con el de una ¿Qué es hate Pero jilted love ¿Qué es vida Pero muerte Pending Joder, madre mía, que exagerado ¿Para qué vivimos si vamos a morir al final, no? Bueno, una muerte de vampiro, claro Death Desde que la apple Fue puñada del árbol sagrado La mortalidad Fue creada por ser Un maldito de Dios Un maldito Para mantener a la humanidad Y de ascender a las estrellas Estaban todos tan malos Death No es una cosa maldita Ni alguna Retribución Un maldito Un maldito Sería nunca saber Su dulce beso Descubrense De la maldito Y nací Una vez más Una masa de Cadáveres Y aquí despierta Nuestro Protagonista Vale, la zona de la que despierta Es como un Edificio que ha sido incendiado Se entiende Porque son como cadáveres Que están carbonizados Se entiende Y aparte De ver el secreto Por lo que vemos Tal cual se está viendo A la misma otra cinemática Es como se ve el juego Porque ahora de hecho Cortamos directamente A la cinemática Para empezar la partida Y es un corte Directo No carga nada más O sea que el juego Se ve Tiene un motor Bastante potente Hola, ¿qué hace? David Ya lo que os digo Ya empezamos a jugar Directamente aquí O sea que el motor gráfico Está al cual El mismo que han usado Para la intro Es el mismo motor Que tiene el juego Vale El personaje está Como vemos En un estado Como de Ido Por así decirlo Y vemos las marcas De Tiene que sangre Creo que esa pintura Que nos guían En aquella dirección Vamos a ir para allá Vale Allí vemos ya Algo en movimiento Desde este punto Podemos entrar ya al menú Y ver cosas y demás Pero vamos a entrar A avanzar un poquito más Ahora os lo enseño Todas las opciones que hay Que son bastante intuitivas De lo que vamos a encontrar Más adelante Vale Ok Aquí vemos una señora Con una luz Que le brilla en el pecho Que entiendo que será el corazón Porque le vemos Mira la F para hablar Le vemos el corazón De la distancia Señora ¿Qué dice? No entiendo Quítate la patata de la boca Vale Es alguien que nos conoce Que nos abraza Lo sabes Lo sabía Dice Lo sabía Dice Lo sabía Dentro de ese modo Ay los vayos Ahora está ahí viendo arriba a la izquierda que se ve los efectos por segundo que la hace... ¿Qué haces? ¡Me la comes! ¡Vampiro! Vale, ya intento que hemos calmado nuestra sed con el bocadito en el cuello que hemos pegado, chupetón. ¡Jonathan, hermano! Tiene que invocarnos a hermano, ¿eh? ¡Mary! ¡No! ¡Mary! ¡Echo es el sato! ¡Ahora! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Mary! ¡Mary! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¿Cómo eres? Vamos Despacio para reclamar Vemos que está actuando como en contra de su voluntad Porque... no se si hay que ver algo Creo que esta parte es como bastante lineal Y hay que ir hacia delante y ya está Si de mi no, no había nada Si de mi no, no había nada Si de mi no, no había nada Vamos Hay dos A ver, se me ha marcado el otro automático Dejar marcado a uno Sin estamina ¿No lo puedo chupar la sangre? Ah mira Se me ha quedado marcado aquello Cuando puso control Me marca... ah no, marca hacia delante Yo tengo la cámara así Le doy a control Si, se me marca hacia delante Vale, vale, vale Hasta aquí llegué No se me ha dado marcado Aquí dije, vale, vale Ascensión perfecta, vámonos Vale, la luz evidentemente pues nos quema Si el que sepa un poquito el mundo vampiro Pues sabrá como van las cosas Daña grabado, algunos elementos por el fuego Infligen daña grabado y reduce Tu nivel máximo de barra de salud Ah, el nivel máximo que está marcado por el corchete rojo Es el nivel máximo de salud Creo que se recupera hasta este punto Hasta el nivel máximo, a partir de aquí Luego para recuperar el nivel máximo entiendo que tendré que chupar sangre Pero es la tercera barra que entiendo que es la que tengo Desbloqueada Vamos a parar un segundo aquí, que no hay nadie cerca, creo Ahí me marca algo, por cierto, que está detrás de la pared Para abrir el menú Fijamos aquí en la primera opción Tenemos coleccionables Y aquí vemos diferentes clanes o algo así Los vampiros legendarios La necesidad de sangre, el origen de los vampiros Son como partes de la historia de Lore Que entiendo que al ir aprendiendo Supongo, nos desbloquearán los coleccionables Porque es documentación tradicional Ah, puede ser que este juego también te incite A explorar para descubrir cosas Luego también estamos viendo algo muy importante Que arriba a la derecha, que tenemos puntos de experiencia Es decir, también tiene un toque RPG Podremos subir de nivel Este es el inventario Como podemos ver, tenemos objetos de una mano Que tenemos el machete Velocidad de ataque Energía Que es la que consume, entiendo Y el daño 45 Y luego es de nivel 1 O sea, que luego tiene más niveles La E es detalles Y... Ah, mira Para nivel 2 necesito Piezas de empuñadura corriente Y placas de plomo Ah, y se sube a nivel 2 Y luego esto no sé lo que es Daño mejorado Aumenta el daño Infligiendo un 10% Aluminio en polvo O sea, que también hay que enlutear O sea, que si hay que enlutear cosas Entiendo que luego las podemos dejar en algún cofre Entiendo Aumenta el daño un 10% Reduce el consumo de energía un 10% Con los mismos materiales O sea, que eligieron una u otra Vale, vale, vale ¿Qué más tenemos por aquí? Armas a dos manos Mano izquierda Armas de fuego Luego dentro de lo que viene siendo el inventario Tenemos ingredientes Que imagino que es lo que estamos viendo ahora por aquí El tema del polvo, de plata Esas cosas, ¿no? Muestras de ingredientes Armas y módulos Consumibles Y ya por defecto nos aparece aquí munición Balas Que no tenemos ninguna Pero nos aparece el icono directamente En el slot 1 En el slot 2 Ya veremos que podemos poner Otro tipo de balas, entiendo Y luego tenemos sueros y tratamientos Ok, interesante O sea, que también habrá que hacer algo De alquimia, entiendo De hacer pociones o algo así No sé, voy deduciendo Por lo que veo Tengo una idea Chatarra Objetos que no queramos Que podamos convertir en chatarra ¿Qué pasa, Johnny? Y luego objetos de misión Ok Esta es la ficha del personaje Que vemos aquí el careto del tío Con su energía Salud 350 de 500 Y luego sangre Que ya vemos que estamos al 0 de 100 Es la tercera barra Que ahora cuando sigamos con el menú Con la misión de inicio Imagino que luego ya nos desbloqueará Y nos explicarán cómo hacerlo Y demás Aquí ya lo hemos visto en el inicio Aquí me dice T y G La T que hace No sé T y G Es para alternar entre una y otra Entiendo, ¿no? Modificar Voy a poner botón derecho Me he equivocado Vale, eso por aquí Botón derecho Botón izquierdo Modificar Ah, me puedo poner esta Equipar la mano izquierda La mano derecha Ah, sí Me lo he puesto la mano izquierda A ver Mano derecha Oh Y si ahora lo pongo aquí Equipar Supone que es en la mano Mano derecha Ah, no Mano izquierda es esta Esta es la mano derecha Vale, sí, sí, nada, nada Podemos elegir entre una cosa y otra Nada, nada Me estaba rayando con eso Y es lo mismo Podemos tener dos diferentes Aquí está lo que decía El tema del mapa, ¿vale? Para moverse con el ratón Estamos ahora mismo aquí En la parte inicial El South War Que la mayoría de juegos Se inicia en el sur, ¿verdad? Y luego aquí vemos que tenemos un río Donde solo parece ser que hay una zona para cruzar A no ser que esto de aquí también sea algo No lo sé Y todo esto de aquí de fuera Entiendo que es parte no jugable No lo sé Ya lo veremos con el tiempo Yo entiendo que es parte no jugable Y solo la parte que vemos con color Es la que se puede jugar Pero como veis es bastante grande Hay diferentes barrios A los cuales no vemos ningún nombre Así que vemos un edificio aquí Un poquito más coloreado Zonas rojas Zonas verdes Luego aquí Toda la leyenda Que no aparece nada ahora mismo Pero porque habrá que desbloquearla Ciudadano en peligro Investigación local Evento Todo esto cuando pasemos el tutorial Entiendo El mapa es bastante grandecito Ya veremos a la hora de Devolvernos por el mapa Cómo se va moviendo aquello Y aparte del mapa Tenemos Misiones Que estamos en cero ahora mismo Y por aquí fijaros el tema de Ciudadanos Del distrito Ahora mismo el distrito desconocido Cero nivel de cautivar Para cautivar a los ciudadanos Me parece una mano así en la cabeza Como Y nada Aquí vemos el estado de salud 83% Entiendo que es el mío, ¿no? Y ciudadanos Vemos una fotito Pero aún está desconocido O sea que entiendo que Mira, Pilar Calidad de sangre Detalles Pista bloqueada Pista bloqueada Ok, esto está curioso Tiene bastante rama por aquí Bastantes ramas dentro de las ramas Hay diferentes ramas Y son diferentes Fijaros Diferente el estado que están Grave Son distritos desconocidos Pero aún así nos dicen El estado del distrito Y luego por aquí tenemos Las investigaciones Que igualmente estamos en cero Ni nada investigadores Vale, he enseñado eso Que lo quería enseñar El tema del menú Vamos a continuar con el tutorial A ver qué más hay Un lugar donde esconder Hostia, tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Vamos Tú ya estás bien Lanzando fuego Soy un poquito inmune Inmune no Delicado con el fuego Que encuentre refugio Me dice Aquí, aquí es Esto es lineal todo Ah, será mi primera base Puede ser El estado de salud es el del distrito El lugar parece abastecido Debo estar seguro Aquí En serio En serio Es mi primera base Puede ser Ya veis que está guapo El tema de que las cinemáticas Se usa el mismo motor del juego Es decir, el mismo que estamos corriendo el juego Está bastante bien ¿Qué es esto? A ver si explica un poquito De lore y historia del juego A ver qué nos explica ¿Quiénes son esos? Es decir, hay historias No hemos comido a la hermana ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Mary! 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 Estoy desgraciado Quien que ha hecho esto Para nosotros Lo encontraré Porque dice en plural Nos hizo Si es el que es el vampiro La hermana de la pobre Estaba bien Estaba sana Sanita Hasta que llegó el Ah, esto es como una mesa De herrero Entiendo Bueno, a lo mejor Solo es decorativa O a lo mejor La desbloqueamos Más adelante Que no hay primera persona ¿No? Con la rueda no puedo hacer nada Me parece que no Primera persona no hay Tampoco hace falta Aquí hay algo más ¡Chelines! ¡Chelines! Santiago Verde Muy buenas Gracias por seguir Te digo en Twitch Bienvenido Sol y fuego Nuevo coleccionable El tabulador Para detalles ¿No? Sí Ah, fijaros Sol y fuego Los chupasangra Tenemos No temen al sol Ni al fuego Como que no Y no estallan en llamas Si se calcinan Cuando los alcanzan Los rayos del sol Pero eso sí Las Y las Moneolas Las heridas Son considerables Vale, es una exclamación Yo mismo He encadenado A un vampiro A un árbol Para comprobar Los efectos De la luz del sol Su piel se Oscureció En pocos minutos Como si se abrazara Desde dentro Sus ojos y su carne Se derritieron Y puede ver Sus huesos Impios Impios Moverse Y chirriar Mientras la bestia Trató de escapar Durante todo el día Ay, no muere Al final tan solo quedaba Un cadáver Desecado Que comenzó lentamente A regenerarse Cuando el sol Se puso en el horizonte Ah, claro Ya entiendo Le cercené Le cercené Daníez88 Muy buenas Bienvenido Le cercené la cabeza Para destruirlo Y cuando realicé La misma prueba Con el fuego Ese maldito chupasangre Jamás regresó Dentro de la ceniza Al rompernos la cabeza Morimos Que entiendo que esto Es en contra nuestra Que somos vampiros Por tanto El fuego será nuestra arma Predirecta Hermanos Quemar a la bestia Es el mejor modo De acabar con ella Es decir Como tenemos que interpretar Nosotros al revés Hay que huir del fuego A más no poder Vaya De Conoce a tu enemigo De Carl Eldridge Líder de Priwen Ajá Y se pone En debilidades de los vampiros Como un coleccionable Ah La puedo volver a leer ¿No? Claro, claro Ah, ok Vale, nuestro primer coleccionable Aquí en la Base No sé si ya veremos Si aquí hay para guardar luto ¿No? Aquí hay una cuenta Vale, esta es para salir Pero por aquí sé que había más camino Entiendo De lo que está antes Se ha adjudicado una mala casa Tiene dos plantas Botella de alcohol Ahora voy a coger todo lo que haya por la base Y ahora Veremos Lo que nos dice de cada objeto Para qué valen eso ¿Quién es esta persona? Vaya cara se le ha quedado Tiene dientes de vampiro Puede ser No porque no podría morir Está bien He he he, supongo que somos... ...Undertakers... No, dame un... Vale, entiendo que es Gran Bretaña porque es acento inglés de Gran Bretaña. O sea, no son recuerdos, sino que son como... ...como si viese el pasado. A ver si nos lo explica. Al tocar el objeto, como que... ...ve su pasado más reciente o... ...o algo así. Bueno, vamos a seguir investigando. Mira, reloj más uno... ...o sea, más un reloj ...o ese más uno hace referencia a otra cosa, ¿no? O sea, a ver si lo descubrimos ahora... ...en cuanto al hecho nos quito con más detalle a los objetos. Por aquí no hay nada más. Por aquí tampoco. Vamos para arriba. Vale. Dame cosas... ...coleccionando... Bueno, a mi no me interesa más el tema de la historia, ¿eh? Saber historia más que coleccionar objetos... ¡Eh, un espejo! No tenemos reflejo. ¡Eh, ¿tenemos reflejo? Supongo que los vampiros por historia no tienen reflejo, ¿no? A ver qué dice. ...a ver qué dice. ¡Eh, ¿eh? ¡Eh, que siquiera que se hagan reflejo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Cuando nos convirtieron en vampiros, aquí nos convirtieron en vampiros, entiendo ¡No! 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 ¡Aquí todavía tengo mucho que cumplir! Me di también ser a la vampira, entonces, nuestra hermana ¡Aquí todavía tengo mucho que necesito hacer! Ajá, ok, guachis, guachis He visto algo ahí al lado, pero viene por aquí primero No, pero por aquí sí que hay algo, sí Vale, más chelines ¡Chelines! Chelines... Siempre va como corriendo, me llega un modo de andar Para que no corra tanto... ¡Eh! Cuidado, tengo ahí Creo que el monstruo es muy rápido, ¿no? Se la guarda, ¿no? ¿Quién es? ¡Uh! Nuestro primer arma Es médico, era médico ¡Ah! 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 ¿Verdad? ¡Ah! Tengo de mano, armas de fuego Saltitos... Bajar hacia abajo ¿Qué? Un segundo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Se había desaparecido el ratón No sé por qué 16 de octubre Esto digo antes Esto es un diario Vale, vale Me preparé No encontré medicamentos Tan solo unas cuantas jeringas Y varias pastillas para dormir en el mercado negro No nos queda dinero Quizá me pase mañana por el hospital Pembroke Pero está demasiado lejos y no quiero dejar tanto tiempo sola a mi mujer 19 de octubre 19 de octubre Becky devolvió la comida horas después de comer O sea que... Botón, no entiendo Está tan débil que me entran ganas de llorar Dice que escucha voces de noche en el exterior ¡Cucu! Eh... Dice que quiere comer carne ¡Uh! ¿Y de dónde saco yo la carne? Mañana montaré una barricada en la casa para protegernos de los asaltantes 21 de octubre Los hombres de la pala mecánica han dejado de excavar la fosa común Anoche oí disparos como si alguien estuviese atacando Ya solo quedan unos cuantos barcos que lanzan cuerpos al agujero día y noche Desde la guerra, entiendo, ¿no? Eh... 1918 ¿La Primera Guerra Mundial puede ser? No estoy seguro El hedor es insoportable Deberíamos haber dejado la casa hace una semana Pero Becky, ella no quiere marcharse, prefiero morirme Dijo con una desagradable sonrisa ¿Por qué me tortura de ese modo? 22 de octubre Becky acaba de atacarme ¡Uh! Saltó sobre mí desde las escaleras e intentó morderme ¡Uh! Becky era vampiro también Tuve que darle una bofetada Slash Y me la devolvió Subí las escaleras y me encerré en mi habitación No puedo oír llorar y mascullar en la planta de abajo ¡Ala! Puedo oír Saqué la pistola que escondía en el techo desde la guerra Para proteger la casa no desde la guerra O sea que la guerra ya pasó, entiendo Puede ser la posguerra No lo sé Y ahora puede que tenga que usarla Para protegerme de mi propia esposa 23 de octubre No he dormido nada Becky se pasó toda la noche arañando la puerta Suplicándome ayuda Rogándome que la dejara entrar Pero estaba demasiado asustado Ahora tan solo deseo que muera Y cuando antes mejor Madre mía Le doy a Dios que sea rápido 24 Tenía tanta hambre Que intenté bajar esta mañana Becky estaba sentada en el sillón Junto a la chimenea ¡Ah! La que hemos encontrado abajo Y claro que aquí todo esto es el que estaba en el sillón Ahí con la pistola claro Jadeaba como un perro Mirándome sin mover un músculo Con sus ojos siguiendo mis movimientos por toda la habitación Apunté con mi arma hacia su resentido rostro Pero me... No reaccionó No pude apretar el gatillo Me volví a la habitación Y al día siguiente ya Que es el final de la última nota La casa está en silencio como una tumba Se acabaron los ruidos Becky ya está muerta Perdóname mi amor No fui capaz de salvarte Pronto volveremos a estar juntos Imagino que así se ve un tiro, ¿no? Entiendo, vaya, que ver A poco se le ve... No se ve, ¿sabes? Están todos los sesos ahí en la pared ¿Sabes? Madre mía Vale, esa es la historia del lore de esta casa Lo que tenemos por aquí Muy interesante Muy chulo Muy bien completado ¡Ah! Ya está, ni nada más ¡Ah! Tenemos que dormir Vale, vale, ok Aquí, guarda automático Y aparece el símbolo de la índiga De BAMPIN Esto no hace sentido Ninguno de eso No tiene sentido en todo No tiene sentido en todo Es un sueño Eso es todo No te duermete Ya se pasará todo Ya verás Qué guay, sonido de la cama No muere Qué bien ambientado Estás, normalmente ¡Uh! Un tiro en la... ¡Claro! Tiene que ser en la cabeza, Capullín Ya vas a morir No gastéis mis balas Que las necesito, tío No gastéis mis balas Que las necesito, tío ¿Hay más opción? Pues... No me dejabas más opción, eh Bueno, ya hemos terminado el juego Que os ha gustado La verdad es que ha sido... Interesante La verdad... Aquí comienza, nada más ¿Qué? Ok... Un momento... Una... Una intro bastante... Curiosónica Rápida también Un poquito de historia Y con una... Guía básica Tampoco nos han explicado mucho de momento Imagino que nos seguirán dando mensajes El renacido Ahora me devuelves la bala Capullín Que la necesito Era... Esto es una luda absoluta Llequé Me pude toque con la real Alma ¡Oh! ¡Oh! Mira, tenemos experiencia y todo. Evolución. Descansar en escondites te permite evolucionar. ¡Oh! Como una metamorfosis. Utiliza puntos de experiencia para subir de nivel y mejorar tus habilidades de vampiro. Vale, clic izquierdo para continuar. Autografía. Para empezar, selecciona la habilidad disponible. Autografía. Vale, ya no nos dan a elegir. ¿La estáis viendo? Que yo no la veo. ¿Será esta? Sí. Autografía. Drenas tu propia sangre para curar el daño moral. ¡Joder, madre! Me quiero ver bien. Disculpad. Drenas tu propia sangre para curar el daño normal y agravado al instante. Vale, autografía pasivas. El vampiro usa el poder de su sangre para curar daño normal y agravado y aumentar la regeneración de su carne, huesos y nervios. Con el tiempo, esta habilidad vampírica puede llegar a ser extremadamente poderosa. Sorprenderá a cualquier cazador incauto. Pensamos que los vampiros son inmortales y no nos falta razón, pero si logramos bloquear su capacidad antinatural de regeneración, quedarán totalmente expuestos. Selecciona el primer nivel de autografía y usa experiencia, que tenemos 1775 para desbloquearla, que es este, ¿no? ¿Vale? Vale, has elevado, has leveled up. Falta traducir eso, ¿no? Has leveado y ahora te sientes más fuerte. Botón derecho para volver. Evolución. Tienes suficientes puntos de experiencia para desbloquear una habilidad agresiva, que son las que tenemos aquí arriba. Selecciona una habilidad para desbloquearla. La puedo elegir, ¿no? Una de las tres. Tenemos desgarrón, 220 de daño, 190 de sangre, 250 de sombra, ¿vale? Coste 25, 25 y esta cuesta 20. Recuperación 5, 3, ¿vale? Alcance corto, alcance largo, alcance largo. Área 2 metros. Esta es en área, ¿vale? ¿Qué hace este? Un golpe a corta distancia capaz de desgarrar la carne de las criaturas vivas delante de ti. ¿Vale? 220 de daño. Suena bien. Lanza sanguinaria. Arrojas una lanza hecha de sangre capaz de ensartar a los enemigos que haya frente a ti. Pero cuesta 25, lo mismo que esta, ¿ok? Una lanza. Suena bien, ¿eh? Suena útil. Y luego en área, niebla sombría. Puedes lanzar una nube de sombras a los pies del objetivo o a los tuyos. La nube explota de asumbre de periodo de tiempo e inflige un gran daño. Ostras, pues imagino que luego con el tiempo podemos desbloquearlas todas. Pero entre el ataque poderoso, ese podemos ser ataque poderoso, lanzar una lanza que cuesta 190 de sangre. Esto, quieras que no, al principio puede ser costoso porque nos cuesta 190 de sangre. Y esto cuesta 250 de sombra, que es otra de las... Esto no cuesta nada, entiendo. Bueno, pone 25. Voy a coger el ataque poderoso, ya que está el primero. Al ser depredadores por naturaleza, los vampiros gozan de atributos muy característicos como garras en lugar de uñas. Estas armas naturales son capaces de atravesar el tejido con facilidad y resultan de lo más útiles para cortar las arterias de cualquier presa. Si usas tu garras, comenzarás a tener una visión distinta de los humanos. Carne blanda y tierna. Nivel 1, usar puntos, que cuesta 1000, loco, eh. Estamos a nivel 13 de personaje, entiendo. ¿Vale? Confirmar. A continuación selecciona desangrar para guardar los cambios. Descansar. Ah, descansar, vale. Descansar, confirmar. Ok. Bueno, han sido mis elecciones. Esperemos que vaya bien. Esa voz en mi cabeza. Si no estoy malo, entonces... Debería ser el que me hizo lo que soy. Debería encontrarlo para entender lo que he sido. No sé si habéis leído lo que dice ahí arriba. A ver, ¿dónde podemos leer eso? Porque ponía, enfréntate a tu creador, eh. Ojo al dato que esa es la traba principal, a menos del primer episodio. ¿Dónde sería eso? Aquí, ¿no? Capítulo 1. Cuarentena. Lleva a cabo una investigación sobre tu nueva situación. ¿Y esto es como un vídeo o qué? Ser eterna. Misión principal. Identifica y enfréntate a tu creador. Ah, vale. Está dentro de... Una está dentro de otra, ¿no? Porque si lo voy a la E... Y... ¿What? No hay más, ¿no? Detalles. Vuelve a caer la noche. Bueno, aparte nos enseñan una casa ahí. Que puede que sea donde tengamos que ir. Me extrañaría, ¿eh? Y hay un cartel ahí. No sé si podemos hacer zoom ahí. Creo que no. Este cartel... Puede ser como un timón o algo así. No estoy seguro. Vuelve a caer la noche. Ahora estoy en Londres. En algún lugar cerca de los... Pues sí. Cerca de los muelles de East End. Es decir, hacia la derecha. Hacia el este. Supongo. No conozco esta parte de la ciudad. Tan solo sé una cosa. Alguien está matando a la gente. Aquí. Asesinándolos. Descuartizándolos. Bebiendo su sangre. Convirtiéndolos en el mismo que él. Hasta hubo un origen. Claro, hubo un primer vampiro. Eso fue lo que me ocurrió. ¿Mi pobre Mari? ¿Mi pobre hermana? ¿Debo seguir el rastro de sangre? Ah, esto lo decimos nosotros. Seguir el rastro de sangre. Hallar respuestas. Quizás debería comenzar por recopiar información sobre el que le ocurrió a este... Lo que le ocurrió a este lugar mientras yo estaba afuera. Después averiguaré quién me hizo esto. Quién me convirtió en lo que soy. Ve a la ribera norte. Vale. ¿Y si abro el mapa me lo tiene aquí indicado o no? Sí. No, este es personalizado. Quita, quita esto. Ve a la ribera norte. Muelles. Sete eterna. Misión principal. Pues ya está. Si es que más no hay. Aunque luego me hice detalles también. Pues ya lo veis. El tema es no sé cómo usar la habilidad que... Ahora se iban dando. Fijaros lo que os decía. Ahora sí que anda dentro de la base. Y no puedo correr. Ah, pues esto... Esto está bien. Ve, pues... Ah, no. Ahora sí que he ido. Oye, no me tires, tío. Hubo mucho algo, eh. Tenemos visita. Que se ha salido algo aquí, eh. Ah, no. Es el charco ese. Oye, la chica ha desaparecido. Mira, mira la sangre. Mira la sangre. Mira. ¿Dónde está? Está cerrado. Eh, que se ha ido la tía. Estas personas quieren a mí muertos. Tengo que ir ahora. Vamos a ir aquí. Ostras, que la chica que estaba aquí se ha ido. Claro que... No me acuerdo. Aquí está el leech. Aquí. Esa pijuela. Esa. ¡Oh! 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 ¡Qué chica de nada eso! ¿No me da vueltas? Vale, ¿no me vas a dejar luchar por aquí o qué? Vale. No sé cuánto tiempo tengo para lutear aquí lo que haya. Es que no sé si me dejo aquí algo. Como hay que luchar objetos para mejorar mis herramientas. O sea, mis armas. Ah, vale. Digo, ¿me deja volver para atrás? No. Vale, pues vamos a bajar por aquí. Ajá, aquí hay algo. Mira. Un cuchillo. No, está causada. Armas mano izquierda. Puedes usar armas de mano izquierda. Llave del refugio. Ah, la de arriba. Pulsando el botón derecho. Tus ataques tienen un efecto especial y consumen energía. Pulsa el botón izquierdo para continuar. ¡Uh! Es el ataque especial. Y como uso el de la garra ese que hemos visto antes. ¿What? Hay algo fuera. Yo entiendo que tengo que salir por ahí con la llave que he obtenido. Pero arriba había algo, ¿no? A lo mejor la llave sirve para abrir esto. Está para abajo, ¿qué? Más que nada por descarte. Pues por aquí es. Periódicos ahí. Está bastante detallado, ¿eh? Está... Realmente... Estoy todavía en Southwark. Bastante bien, ¿eh? Tengo que llegar a la West End. Hostia. ¡Oh, por ahí! Hostia. Aturdimiento. Pulsa botón derecho para usar la estaca e infligir daño de aturdimiento. Puedes morder a los enemigos aturdidos. ¡Mir, Firmin! ¿Eh? Vale. Pulsa F para morder a un enemigo aturdido. Al morder a un enemigo obtendrás sangre que te permitirá usar habilidades o rellenar tu barra de salud. No hay que quédate un bocadito. Vale. ¿Sería una sangre de altura? No hay que quédate. Chupa, 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 chupa. La chupo hasta el chico de otro desastre. Ahora que dispone de sangre pulsa a dos para desencadenar una habilidad vampírica. ¡Eh! Vale, esa es. Y gasta, ojo, ¿eh? Es con el dos un poco feo, ¿eh? ¿Y el uno qué hace? No sé qué hace el uno. Eh, vale. Mira a primera vez lo que hay aquí arriba antes de bajar. Diciendo que nada. ¡Oh! Lo te creas tú que no, ¿eh? Igual se tiene nada. Vale. Vamos a probar con esa de ahí abajo el ataque este. Hostia, son tres, ¿eh? ¿No puedo volar hacia ellos? ¡Toma! ¡Uh! ¿Veis si curándonos? Creo que se cura poco a poco, sí, ahí se vela al máximo. ¡Toma! Ok, me acostumbré a hacer un poco de lucha. ¡Toma! ¡Ah! 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 I feel like a child learning the limits of my body! ¡Ee, porque! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Mi fuerza, mis reflexes, no soy humano más. A partir de aquí ya se puede lootear. Vale, hay que apostar por el puente que está aquí arriba. Aquí nos guardan algo, ¿no? Ah, mira, ahí hay algo, sí. ¡Vamos! Vale, el tema del teleporte, la estabilidad vampírica, es cuando te lo dice. Y si me dejan subir aquí, entiendo que será para algo, ¿no? Hay un cofre aquí. No, es una taja vacía. Ah, mira, esto cuando pulso espacio para trasladar es para esquivar. No, pues no sé para qué me dejan subir aquí. Entiendo que para enseñarme se ha olvidado algo. A lo mejor tengo que subir por aquí hacia arriba. No gasto sangre de hacer esto, ¿no? Pero gasto el camino, vale. Pues no os creáis que hay mucho aquí, ¿eh? Uy, dice que está parecido, chicos. Dejadme vuestras impresiones ahí, que estáis ahí me calladitos. Comentadme. Puente South War. Aquí vemos algo en la pared que está brillando. Cuarentena. Contagious disease. Una enfermedad contagiosa. Bueno, le pone así. Puedes entrar o salir de la zona de cuarentena sin presentar. Punto suspensivo, imagino, porque es ilegible, claro que está roto. Escrito emitido por las autoridades sanitarias locales. A excepción de los empleados autorizados podrás modificar, destruir o retirar este cartel. Violación de la presente regulación está sancionada. Vale, yo me la puedo llevar, ¿no? Esto es lo mismo, sí. ¡Ok! Gracias por la info. Aquí parece que hay nada más. Aquí hay otro cartelito más. Eso es todo de los poderes, ¿no, Jenny? ¡Qué guay! Tu rey y el país te necesitan. Unir a los rangos británicos y ayuden a los chavos en el frente. Tu país y tu rey te necesitan. No es de las filas británicas si defiendes el frente como un valiente. Vale. ¿Cuál es eso? Mi pobre hermana. Si solo hubiera controlado mi necesidad de sangre. ¿Qué? Mary. Alguien pagará por lo que sucedió a ti. Claro que sí. Por lo que sucedió a nosotros. ¡Ah! Se comen las ratas. Aquí hay otro. La trinca. Pues es lo que hay, tío. Chelines. Cerrado. Están todas cerradas, pero ahora sí aparece como para abrirla. O mejor más adelante se desbloquea algo para poder abrirlas o no sé. O no. No sé. Eh... ¿Me sale para volar o no? Sí. La risita del salón. ¿Qué pasa? Cuanto de ruta. Estamos al lado ya. Ahora puedo contrarla. Ah, se apareció en rojo. Está cerrada. Vale, vale, vale. Ahora lo he pillado. Creo, vaya. Creo que se aparece en rojo porque está cerrada. Chelines. Chelines, chelines. No puedo creer que estoy haciendo esto. Creo que no, ¿eh? A ver si puedo coger a este y compromo la diferencia. Vale, vale, vale para nada. Ok. ¿Qué tendrá que decirme a Londres? Está cerrado. Tengo tantas preguntas no respondidas. No quiero parar en todos los rincones. Voy mirando por encima ya. Muelle de Limehouse, estado de distrito estable. Vale, aquí hemos llegado ya. ¿Un otro cuerpo? ¿Has la calle de Londres become un mausoleum? No, 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 no. El hombre ha sido despejado de todo el sangre. Pero todavía puedo sentir el senso de él. Bueno, tiene la subida aquella y luego también escaleras por allí. Activa o desactiva tus sentidos de vampiro, la V. no consume nada, ¿no? Sigue el resto del asesino. Lo quito. Marca algo diferente. Entiendo que no, ¿no? No puedo entrar. No me tires así, no me hagas faltas ilusiones. Está cerrado, está rojo. El resto sigue por aquí a la derecha pero voy a mirar primero por aquí para descartar que haya algo. Aquí. De hecho, puede que aquí tenga acceso al resto de la ciudad, entiendo, ¿no? Quiero decir, como que mapa abierto, entre comillas, ¿no? En ese sentido, ya vendré entonces, ¿no? Vamos a seguir entonces donde me sigue el camino. Para con la trama y eso. Vamos para arriba. Por aquí, el siguiente que será. Hay un nuevo escondite disponible en este distrito. Comprueba el mapa para localizarlo. Set eterna, misión principal. Sigue el rastro. Escondite, una zona segura para descansar. ¿Cómo era el zoom? Con la Q o la E. La E. ¿Dónde se entra esto? Entiendo que por aquí cerquita, ¿no? Ahí está la sangre. Parte de atrás. Ah, la sangre está de abajo. Ah, aquí está, aquí está el escondite, vale. A ver, voy a entrar porque creo que guardará la partida, ¿no? Escondite. Has encontrado un nuevo escondite. Aquí puedes usar la experiencia cuando descanses o fabricar objetos en la mesa de trabajo. Nuevo escondite desbloqueado. Sí, 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 sí. Hay que conseguir. Eh, vale. Un Raúl. Provisiones. Reponer todo. No hace nada. Porque no tengo nada, entiendo, ¿no? Está en la mesa. Ah, mira. Fabricar. Para analizar. Medicina. Fabricaciones. La mesa de trabajo puede fabricar tratamientos para curar a los ciudadanos enfermos. Que imagino que es el roleo en plan bueno. Sueros para recibir un impulso. Un Red Bull. Y piezas de mejora de arma para potenciar y personalizar tus armas. Eh, vale. Con lo cual estos son el tratamiento para el agotamiento. Allí vemos abajo lo que nos pide. Úsalo para curar a un ciudadano enfermo durante una conversación. Un conversación. Y... Vale, para ciudad... Ah, lo mismo. Para curar a un enfermo también esto. Anemia. Agotamiento. Anemia. Y sepsis. Y sueros nada y esto nada, ¿no? Vale. Y el tema de las armas... Pues yo cojo esta y le doy a mejorar. Ah, vale. Pero necesito... Ah, pues tengo ya la pieza de empuñadura, ¿verdad? Me falta la placa de plomo. ¡Ah! ¿Aquí tengo algo? No, no tengo nada de esto. Vale. Suena bien. Y aquí es para descansar y subir de nivel. Pero tengo 500 puntos de experiencia. Vamos a esperar un poquito más. Eh... Aquí hay algo más. Pieza de empuñadura y pieza de gatillo corriente. Vale. Pues algo más de loot. Que no sé si puedo dejar aquí en el cofre. Reponer todo. Que no creo, ¿no? No me da... No me da más opción. Vale. Vámonos por aquí. Eh... Sigue el rastro de sangre. Ahí. ¿Puedo bajar de un... Teleporte? No. Perda de vida, eh. Me huo. Me huo. Me huo. Desconocido. Calidad de sangre. Nah. G. Ocultar. Tabulador detalles. Ah, mira. Desconocido. Y lo ocultar, ¿qué hace? Ah, ocultar el mensaje. Mírate. Para verlo. Ah. Ah, y lo veo porque tengo el modo sangre activo. Ah. Vale, aquí tenemos varios corazones. Tortuga turquesa. Y la que me dice, habla con los ciudadanos. Ok. Hola, compañero. Hola, compañero. Buenas tardes, señor. Me preguntaba si me pude pedir por tu ayuda. Guau. Te pareces como necesitas beber. Sí. Me disculpen por mi vestido. Ha sido... Ha sido... Ha sido una larga noche. He estado allí. He visto eso. No te preocupes. Las cosas solo pueden ser peor. Mmm... Ha entrado alguien en el bar. ¿Qué está pasando? Adiós. Venga. ¿Alguien ha entrado el bar recientemente? No puedo decir. Lo siento. He pasado la noche haciendo amor a esa hermosa botella. ¿Ves? Esto es importante, señor. ¿Estás seguro de que nadie ha entrado aquí en las últimas horas? No lo sé y no me importa. Esto es un país libre. Las personas aún tienen el derecho de venir y ir, ¿no? Vale. Aquí ya no me deja preguntar. Es la misma opción. Ah, y aparece como en gris el texto porque ya se lo he preguntado, ¿no? Vale. ¿Quién es el sabueso de las cloacas? Es un cuento de viento. ¿Quién es el sabueso de las cloacas? Es un cuento de viento. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale. Y... El intro para volver. ¿Cuál es para volver? Ah, no, detrás. Y ya está, ¿no? Adiós. Ahí te quedas con tu botella. ¿Quién más hay por aquí? El tabernero. Ah, mira, dice. Aparece aquí el amarillo porque es lo indicado, entiendo, ¿no? A ver qué nos dice la noche larga. ¿Por qué nos dice la noche larga? Debe ser nuevo, dear. ¿No sabes sobre los muertos? ¿No sabes sobre los muertos? ¿No sabes sobre los muertos? Cada mañana, por las últimas semanas, los cuerpos se han encontrado. En esos malos malos no murieron de flujo. ¿La policía tiene alguna guía en un suspenso? Ah, incluso antes de la desgracia, los coppers nunca vinieron aquí. Estamos en nuestra propia. Las personas mueren en estas partes todo el tiempo y nadie le importa. Hay alguien por ahí matando que entendemos que es el vampiro que estamos buscando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está este lugar? Tú estás en mi bar, señor. La Turquoise Turtle. El último rayo de luz en esta parte peligrosa de la ciudad. ¿Dónde estás abierto toda la noche? Sí. Pensaba que la gente debería necesitar un lugar para restar en estos momentos oscuros. ¿No te preocupes? ¿Qué preocupes? Todo lo malo ocurre en las calles llaves. Y nunca voy a salir. Vale. Y ya directamente entiendo que esto es parte de la punta de café para la tapa. Estoy buscando a alguien que hubiera pasado aquí recientemente. Me preguntaba si pudiera ayudar. Ha estado quieto esta noche. La única persona que he visto fue directamente a su habitación. Pensaba que era algo raro, en realidad. ¿Tienes que todavía está aquí? Bueno, sí. Él pagó toda la semana. Vale. Necesito ver a ese hombre. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese? Un hombre, creo. Un hombre, creo. Un hombre, muy bien vestido, muy polio, un profesor o algo fancy. Siempre escribiendo, le leer notas. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Vale, pues vamos para allá, ¿no? Por favor, un respeto con los vampiros, ¿eh? De que me lo había sacado. Vamos a... Fijáis que la textura de... Es como si fuese un poco tipo cómic, ¿no? Las texturas, quiero decir. Siente bastante chulo. Me mola, de hecho, ¿eh? No me desarrolla nada. ¿Tú quieres, señora? Hola, señor. ¿Estás bien? ¿Hay alguna manera que puedo ayudarte? No sé. Quizás podrás hablar conmigo. Quizás podrás hablar con Tom, ¿no? Es más agréable hablar con los enemigos. Quizás podrás hablar conmigo. Quizás podrás hablar conmigo. No te preocupes, señor. Es solo que tengo otros clientes que cuidan de. Yo solo veo un cliente. Oh. Sí, de supuesto. Mejor que ver con ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está todo? Muchos muertos, señor. Primero la pandemia. Y ahora todos estos malos muertos. Sobre la epidemia. ¿Qué has escuchado sobre la epidemia? Es un fluido español. Sí. Hacen tantos años el año pasado. Pensé que hubiéramos visto el último. Dozones mueren cada semana. ¿Están las autoridades haciendo algo? Nada. Hay tantas zonas de cuarentena en Londres ahora. Ha sido muy difícil viajar por la ciudad. O sea, hay cuarentena por el hecho de la gripe española. Y aparte hay que sumarle el hecho de asesinatos, de vampiros. ¿Qué puedes decir sobre ellos? Los cuerpos encontrados en las calles cada mañana. Hacen de sangre. Es horrible. Aparte, entiendo que se está esparciendo porque cada vez somos vampiros. Algunos dicen que el cúrbago se vuelve. El cúrbago se vuelve. ¿Qué es eso? No se sabe. Las personas siempre han desaparecido alrededor de estas partes. Los ancianos dicen que es el cúrbago se vuelve a comer. Pero ahora se está matando en las calles. ¿Qué más? ¿Qué es este lugar? Este es Tom's Bar, a turquoise turtle. I'm the bar made here, Sabrina, if you want to know. ¿Estás siempre abierto esta tarde en la noche? No, es solo desde la epidemia comenzó. Tom pensó que la gente necesaria un lugar seguro para estar. Vale, creo que ya está todo, ¿no? ¿Esta chica? Sí. Adiós. Gracias. Gracias. No, llega hasta aquí. Allí hay otra persona. No, esa es la misma, la chica. Pues llega hasta aquí el rastro de sangre, pero entiendo que subirá arriba, ¿no? Ay, mira, tenemos aquí... 350 de experiencia, agotamiento. Ah, y esto no te puedo curarlo, ¿no? 2500, sano. Agotamiento porque está todo borracho, ¿no? No me da más opciones. Hola, señor. ¿Puedo te disturbiar de nuevo? Estás igual a la culpa. Ah, lo vemos desde otro punto de vista. Vale, lo mismo, lo mismo, ok. Imagino que cuando tengamos las cocines, pues aquí aparecen las cocines diferentes como curarlo de su... Ok, ok, ok. Algo así se va a funcionar a esto. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a entrar aquí. Permiso. ¿Te dejan entrar en la cocina? ¿O la mierda cocina por esto, eh? Nada más por aquí. Y entiendo que abajo tampoco hay nada. Pero vamos a cotillar, pues si puedo rascar alguna monedilla, polvo de plata, o algo así. Y por aquí la terracita. Vale, vamos para arriba. Vamos para arriba. Ok, decía que era la primera puerta. Eh, sonido de vampiro. Ha sonado vampiro. ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¿Quién eres tú? ¡Vampiro! 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 ¿Quién? Bueno, eso es algo que puedo hacer para ti. ¿Y quién podrías ser? Vale, el central. ¿Usted primero, caballero? Sí, yo pienso igual que el doctor. ¿Usted parece experto? ¿Yo también soy una víctima? ¿Quién eres tú? Doctor Edgar Swansea, de la Brotherhood de St. Paul. Estoy haciendo una investigación independiente aquí, en un intento de entender precisamente lo que está pasando. Es una nota que leímos, creo, ¿no? Que explica cómo matar a los vampiros de... Con la... Que puso a uno en el sol y no murió, etc, 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 ¿no? Eh... ¿Qué es la hermandad? ¿Y qué exactamente es esta hermandad? Señor, si el nombre no es familiar con ti, entonces vamos a discutirlo otra vez. No te voy a dejar hablar de todo eso, según la influencia que tengas, entiendo. Me tocará a mí cazarlo, entiendo. Eh... ¿Con quién estaba hablando? He escuchado otra voz, esa de una mujer. ¿Quién estabas hablando? Ah, tira, claro. ¿Será lo que está hablando? ¿Será lo que está hablando? No tengo idea de lo que estás hablando. He escuchado el sonido, como se teleportaba. Algo que me dice no te confiar. Entonces el sentimiento es mutuo. Vale, y ahora sí. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No me parece todo el rato lo de las informaciones. ¿Por qué obtengo vistas y eso me vale para algo o qué? No estoy seguro ahora mismo, eh. Eh... Vale, vamos a ver más sombras. Pues no lo sé. No, no lo sé. Tal vez. Esto es todo nuevo para mí. No estoy ni seguro de lo que estoy buscando. Claro. Deberías dejarme manejar este asunto. No tienes idea de lo que estás hablando. No. Voy a encontrar al monstruo. Él es mío. ¿Cómo harás algo mejor que yo? Pero entonces, déjame preguntarte esto. ¿Qué son tus intenciones si encontrás al killer? Ah, y tengo que elegir. ¿Pienso matarlo? No lo sé. Exigiré respuestas. Sí. De entrada, sí. Bueno, nos ha convertido en... Nos ha convertido en vampiros y a raíz de eso nos matamos a nuestra hermana. Pero realmente de eso no es culpable... Directamente. Pero bueno. A lo mejor si hubiese dicho que lo mataba sí que me iba a ayudar. Porque quiere matarlo, claro. Podría ser, vale. Eh... Encuentra... Vale, regresa al... Restrea el asesino. Interroga a la población. Vale, vale, vale. Vale, ya nos piden de localizar al asesino. ¿Puedo robar algo, tío? ¿Qué es la de aquí? Eh, hay más sangre allí. Y abajo veo los tres de siempre, vale. Si Swansea no es mi ataca, significa que alguien más vino aquí esta noche. ¿Quién debe saber algo? Me encanta. Bienvenido, señor. ¿Puedo ayudarte? Tengo algunas preguntas para ti. Claro, puede ser. Eh... Ah, vale. Directamente. Dígame la verdad. 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 Will empezó a ser muy agresivo. Lo veo. Gracias por tu cando. Tengo seguro de hablar con Tom. Vale. Pistas de Ciudadanos. Has descubierto una pista. A gran experiencia también. Revela información secreta sobre un ciudadano o sobre algún conocido suyo. Pulsa tabulador para abrir el menú de Ciudadanos. Y en este caso es de Tom Watts. Y tenemos aquí la pista. Tom y William Bishop solían ser buenos amigos. Los vampiros necesitan sangre humana para evolucionar. La barra de calidad de la sangre indica la cantidad de experiencia que recibirás al alimentarte de un ciudadano. En este caso es de 2.750. Las pistas que hayas descubierto aumentarán la cantidad de experiencia. Ajá. Círculo social y está ahí la chica. Vale. Y tenemos aquí a Dyson de la Ney. Ah, este es el borracho de aquí. Y aquí está Tom, ¿no? Tom Watts. ¿Que es el de la barra? Sí, creo que sí, ¿no? Es una buena cosa que no me puedes ver ahora, mamá. A ver, si pongo esto. Sí, Tom Watts. Perfecto. Bienvenido de vuelta. Te he pillado, te he pillado. Vista de ciudadano. Los vampiros pueden obligar a un ciudadano a revelar cierta información al descubrir vista. Mensaje azul. Ah, y este caso se ha desbloqueado por aquí. Háblame de William. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight. But he's not my friend anymore. Oh, que bueno. Eh, no sé si seguir preguntándole cosas. Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué me llores si no eres tu amigo? No llores. Yo no llores. Dije que eres mi único cliente no anunciado y esa es la verdad. Yo creo que no. Yo creo que el resto de preguntas, las que están en blanco no... ¿Quién es? William. Justo un viejo sailor que le gusta mucho su gin. Él trabajó por años en la fábrica de canning antes de que se cerraba. ¿Cómo fue hoy hoy? ¿Era diferente? Eh, malo que lo más común, tal vez. Él se acercó y se acercó a lo que eran de la gente a él y cómo le gustaría hablar con él fuera, y luego se dejó cuando me lo reconoció. Vale. Eh, vamos a ir directamente a la pregunta importante. Debo encontrarla... I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What did you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Claro. Vale. Inspecciona los barcos ahora. Descansa para evolucionar, porque tengo 685, ¿no? Vale, vamos a ir a la zona aquella de guardado que he encontrado. Que era aquí arriba, entiendo. No. A ver, lo puedo mirar en el mapa, ¿verdad? Es a mi... ¿Cómo era con la E? Sí. A mi... Saliendo a mi derecha. Saliendo a mi derecha. No sé si por aquí. No. Me lo he pasado atrás. Claro, que todavía no identifico las zonas. Entiendo que estaba por aquí cerca, ¿verdad? ¿Aquí arriba puede ser? Sí. Ah, aquí arriba. Yeah. Vamos a entrar. Y... Vamos a descansar. Que aparte esto guarda la partida genial, que vamos a terminar por aquí el directo. Habilidades pasivas, habilidades activas... Vale, tenemos 685 que entiendo que no son mucho. De las pasivas, ¿qué cositas hay? De cuerpo, sangre, mordedura y ciencia que están bloqueadas. ¿Me piden qué? Más uno... Nivel 5 requerido. Vale. Cuerpo. Más 50 de salud. Vale. Cuesta 300. Más 15% de energía. Aumenta la energía. Vale, son pasivas pero quiero decir, claro, porque te aumenta el porcentaje total. Vale. Eh... 5% de sangre. 20% de sangre. Aumenta la absorción de sangre al usar mordedura en combate. Aumenta tu capacidad de sangre. Eh... Mordedura salvaje. 100% de daño. Aumenta el daño infligido al usar mordedura en combate. Ah... Vale. Y regeneración acelerada. Más 5% a curar. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Suena bien. No obstante, quedemos por aquí igualmente. Esto es nivel 4 requerido. 2... Control... 2... Control de segundos. Paralizas... Paralizas la sangre del enemigo en las venas dejándolo expuesto. Esto mola. Puedes crear una barrera invisible que absorba el daño directo hasta que se desvanezca o se destruya. Eh... Executa su movimiento sobrenatural sobre el objetivo, infligiendo daño al aterrizar. Uh... Esto está bueno para caer al lado. Mola, mola, mola. Al menos son de nivel superior. Estamos en nivel 3. Ahora en breve subiremos al 4, entiendo, al comprar algo ahora. Cambiar. Utiliza su energía para desaparecer entre las sombras y volvente invisible. Uh... Para la mayoría de enemigos. Si te mueves en este estado, consumirás más energía. Saldrás de las sombras al atacar o esquivar un golpe. O bien, si se agota tu energía. Ok. Terminates. Terminantes. Pierdes el control y dejas que la bestia se apodere de ti durante un breve periodo de tiempo. Uh... La bestia se desplaza automáticamente hacia la posición de los enemigos y los ataca con furia. Qué bueno. O sea, conviertes en... En vampiro. Totalmente, vaya. Pierdes el control. Eh... Tendrás tu poder para quemar a tus enemigos con sangre, haciendo que explote con violencia, infligiendo daño a los enemigos. El enemigo cercano. Bueno, este, ¿no? Vale. Tengo solo desbloqueados. O las pasivas. O alguna agresiva más. Esta estaba en el nivel... En el 2. Igualmente estaba en nivel 1. Si voy a detalles, ¿lo puedo mejorar? No, porque me pide nivel 8. O sea, que esto está... Aún queda bastante para poder mejorar las activas. No sé si desbloquear una activa o una pasiva en este sentido. Porque las activas, claro, eh... Supongo que están bien. La de daño en área. O para atacar de lejos también puede estar bien. En área o de lejos. De lejos o en área. Recuperación 5. Área 2 metros. Hmm... Voy a coger esta para lanzar flechas de sangre. Yo creo que sí. Eh... ¿Cuánto cuesta? 1.000. Ah, no me llega. Ostras. Estras. 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 ¿Y esta cuánto cuesta? También 1.000, ¿no? Eso lo puede comprar. Entiendo que las pasivas. Yo aquí para mejorarlas necesito nivel 6. Tampoco pide mucho, eh. Autofragia. ¿Cuánto cuesta? Esto te cuesta 200. 300. Mmm... Aumenta la salud. Así que me espero mejor, ¿no? Creo que me voy a esperar. Ya está. Lo voy a dejar aquí. Porque prefiero guardar los puntos para comprarme otras agresivas y demás. Y las pasivas están bien. Sobre todo la de... Entiendo que la de mordedura, ¿no? Que aumenta el daño o que aumenta la regeneración debida. No está nada mal. Pero me las voy a guardar hasta tener un poquito más de nivel y poder comprar alguna que otra agresiva mano. Así que nada, Familiu. Por aquí termino este primer episodio. Buen primer contacto. Me ha gustado lo que he visto hasta ahora. No está nada mal. La trama es bastante intensa. Hay que ir investigando y preguntando todo lo que nos encontramos. Así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente episodio de Vampir. Hasta luego, Familiu.